Hace cuatro años salimos a votar por Andrés Manuel López Obrador, con el anhelo de construir un país con justicia y dignidad. Fuimos millones las y los que elegimos un cambio honesto, profundo y verdadero, que garantiza bienestar para todas y todos. Hoy tenemos un gobierno que trabaja de la mano del pueblo para terminar con la corrupción, la impunidad y los abusos. Paso a paso, casa por casa, estado por estado, hemos consolidado la cuarta transformación que pone primero a las personas mayores, trabajadores, estudiantes, campesinas y campesinos. Celebremos que la esperanza recorre cada rincón de México, trazando una sonrisa en la cara de quienes gritamos con orgullo ¡Es un honor estar con Obrador! Morena es y será la esperanza de México.